El defensor del pueblo, Carlos Camargo, reveló que en Córdoba cuatro menores de cinco años han muerto por desnutrición, según información aportada por el Instituto Nacional de Salud. Los decesos ocurrieron en el periodo enero-julio de este año, como se consigna en el informe del Observatorio de Derechos Humanos de la entidad. Aunque no precisa los municipios donde se han presentado los decesos asociados a este problema, el defensor señaló que dicho flagelo afecta mayormente a los pueblos indígenas en Uy y en Veracatíos. Hasta julio del 2023, el Observatorio de Derechos Humanos ha identificado la vulneración de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y de los adultos mayores en el Departamento de Córdoba con cifras alarmantes primordialmente. Y es un tema que nos concita a todos, porque es una preocupación que hemos venido de manera reiterada visibilizando en nuestro país. En el país encontramos que se han registrado episodios y eventos de desnutrición aguda y moderada y severa en menores de 5 años, con 394 casos notificados en el Departamento, de los cuales el 33.2% se ubica en la ciudad capital de Montería. El defensor elevó un llamado a los entes gubernamentales para que se pongan al frente de esta situación y ejecuten estrategias que permitan la protección de los ciudadanos, especialmente los niños que se ven afectados por este alarmante indicador.